La evolución como cocinero, como persona, es precisamente el vivir, el absorber de todo lo que te rodea, de la gente, del producto, de tus propias vivencias. La cocina vive contigo, evoluciona contigo. Tengo la gran suerte de tener mi restaurante en Santiago. Santiago es una ciudad mágica, aquí llegan personas de todo el mundo. Nos movemos mucho, nuestra cultura del mercado está muy profundizada, forma parte de nuestra raíz, de nuestra tradición. Tenemos la plaza de Abastos, mi suerte es que cada día puedo ir a seleccionar cada merluza, cada bogavante, todo pasa por mi mano. ¿Qué más, Lucía? Nada más, así vamos. ¿Nada más? Muy bueno. Mi pescadera fue mi hada madrina, porque esa gente me ha visto crecer. Es gente que cree en mí, que me apoya, porque saben que yo les apoyo a ellos. Creo que mi filosofía de cocina, de trabajo y de vida está muy vinculada a la plaza. Yo tuve un punto de inflexión muy grande en mi vida, que fue la maternidad. Eso fue lo que me hizo ver que tenía que parar y reestructurar todo. Yo siempre digo que mi hijo me dio la fuerza para comerme el mundo. Igual que Alhambra busca un producto hecho con tiempo, mi cocina es un poco así. Es un poco la manera de hacer a fuego lento las cosas. Es un poco la manera de hacer a fuego lento las cosas.